Chicos, hoy hablaremos del Elche 1, Real Madrid 2 Acabo de cerrar el directo Ha sido un directo increíble Ha sido un directo increíble, de verdad Si no me veis reaccionar en los directos a los partidos de Madrid No sé qué estáis haciendo Suscribíos aquí al canal Al final de este vídeo tendréis las reacciones Los mejores momentos de la reacción al directo Pero tenéis en la descripción mi canal de Twitch En mi canal de Twitch podéis entrar y reaccionar a los partidos del Real Madrid Y de verdad que este ha sido de los mejores de la temporada, la verdad Ha sido un partido muy emocionante Ha sido un partido emocionante sobre todo El Madrid no ha hecho un gran partido Pero a mí me parece que el Madrid no estaba jugando un mal partido La primera parte de Madrid no creo que haya sido una primera parte mala Creo que Valverde sí que ha sido intrascendente Marcelo cuando le han atacado ha tenido problemas Pero cuando le han dejado jugar arriba Ha generado probablemente mayor peligro del Real Madrid en la primera parte Vinicius desequilibrando Rodrigo también haciendo buenas internadas Buenas diagonales hacia adentro Jovic bien en los apoyos Bien en esa conexión con los extremos de Madrid Camavinga Controlando en ese centro de campo También llegando, tiene 2-3 llegadas Camavinga Los disparos no son buenos Llegan en buena posición de disparo Pero los disparos van muy centrados Pero llega bien Camavinga Y creo que el Madrid no está del todo mal en esa primera parte ¿Y después de la segunda qué pasa? Pues en la segunda pasa que el Elche empieza a meterse atrás Poco a poco el Madrid sigue dominando El Elche empieza a meterse atrás Y pasa una cosa durante el partido Y es que el árbitro no saca ni una sola tarjeta El Elche hace 17 faltas 17 faltas Si no alguna más Lo he mirado poco antes de terminar el partido Si no siendo 17, sería 18 O 19 Bueno Una cantidad increíble de faltas Y no ha recibido ni una sola tarjeta amarilla Muchas de estas faltas venían Cuando el Madrid intentaba sacar el balón jugado Y salir rápido Y el Elche constantemente Ha estado frenando esas acciones del Real Madrid Pues el Elche no ha recibido ni una sola tarjeta Por esas faltas Ni una Ni una Y esto también condiciona el partido La permisividad del árbitro En cuanto a las tarjetas Condiciona el partido Porque si tú vas a salir con el balón jugado Vas a intentar salir rápido Y te meten una Y te llevas la tarjeta Ese jugador que lleva la tarjeta Se lo va a pensar dos veces antes de dar una segunda Entonces el Madrid habría tenido más libertad Para poder salir bien Para poder llegar arriba Pero es que han estado cortando Pum Y pum Y pum Y pum Y pum Y pum Y no han visto ni una sola tarjeta La única tarjeta que ha visto durante el partido Ha sido Peremilla Que se ha llevado una amarilla Por encararse con Casemiro No por hacer una falta Por encararse con Casemiro Se ha llevado la amarilla Pero es que después el Madrid Se ha llevado una cross Que no ha tocado un jugador de Elche Se ha llevado a Casemiro esa por encararse Que ahí sí se la ha merecido Que Casemiro ha agarrado en el cuello al otro Y se ha llevado otra lava Por una falta Cuando Elche ha hecho faltas de esas Todo el partido Y después lo de Marcelo Bueno Marcelo se lo ha expulsado Y se lo ha expulsado justamente Es una expulsión justa No hay nada que discutir con esa Expulsión de 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 Marcelo Pero es increíble la permisividad arbitral Porque eso condiciona el partido Igual que condiciona el Clásico en parte Cuando dejaron al Barça De rascar y de rascar Y a Gabi Y Gabi que rascó y rascó Y que impedía las salidas rápidas Del Real Madrid Pues Elche ha hecho lo mismo Y otra vez se le ha permitido Muchísimo Al rival del Real Madrid Vinicius yo no sé cuántas se ha llevado Yo no sé cuántas se ha llevado Vinicius Junior Pero 4 o 5 faltas se ha llevado Por lo menos Tete Morente Que es el que provoca la explosión de Marcelo Hace 4 faltas En las que le pueden sacar la tarjeta En las 4 Perfectamente Y no pasaría nada Pero bueno A este punto llegamos Increíble la actitud de La 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 actuación del árbitro Completamente lamentable Y el 4 Madrid No ha hecho un gran partido Ha tenido problemas Sobre todo la segunda parte Creo que en la primera ha estado bien En la segunda Pues ha pasado lo de siempre Cuando se te meten un equipo atrás Se te meten los 11 jugadores atrás Yo no entiendo tampoco la actitud de Elche Oye Estás jugando en una eliminatoria de Copa No te vale el empate a cero Te vale para llegar a los penaltis Como mucho No te vale para ganar un partido Un empate a cero El Elche El Elche La primera parte Ha intentado atacar un poco De hecho ha tenido una ocasión muy clara Que no sé si ha tirado fuera O del palo O yo que sé Pero es que En la segunda parte Decidió el Elche Meterse atrás Y Y ya está Y meterse atrás Y empatar a cero Tampoco Es que no sé dónde quería ir el Elche con eso No puedes pasar una eliminatoria de Copa Con un empate a cero Un partido de liga Sumas un punto Pero en la Copa no En la Copa con un empate a cero No vas a ninguna parte Como mucho vas a los penaltis Pues bueno Con el cero Eso llegó al final de los 90 minutos Y la prórroga Llegó la jugada esta de Marcelo Y yo Y yo Pobre de mí Lo veréis ahora en las reacciones Si queréis verlo Pobre de mí Y digo No si ahora todavía Todavía marcará gol Y la falta Pues dicho Marca gol Tira la falta Una falta de mierda Rebota la barrera Y marca el rebote Y marca el segundo tiro En la falta Que rebota en un defensa Cambia la dirección Y marca Es que es para tocarse los huevos Es que es para tocarse los huevos Tío Yo con eso Toda esperanza por perdida Pero el Madrid Mira yo no sé muy bien cómo Yo no sé muy bien cómo El Madrid ha remontado eso Después en el 120 El Elche ha marcado un gol Que ha sido falta Clarísima No vengamos ahora A contar historias Por favor Ya nos conocemos A Pei A Pei and Company Los del relato Ya nos conocemos Hay una falta clarísima A Lucas Vázquez en ese gol del Elche Y menos mal Porque después de haber remontado al Madrid Con uno menos En la prórroga Solo faltaba Que el Elche empatase en el 120 Y forzase los penaltis El Madrid estará en cuarto de su final El Elche en su casa Vuelve a enfrentarse a Madrid Este fin de semana contra Elche Y ahí sí le vale el empatacero Para subir a un punto Ahí sí le vale el empatacero Para subir a un punto Pero ahí esperamos que esté Karim Benzema Que ayude un poquito A tener claridad arriba Porque Jovic No creo que haya sido Un mal partido de Jovic Pero es que Benzema es mejor que Jovic Es que Benzema es mejor que Jovic Esto no admite No admite debate Y con Benzema quizá hoy Pues el Madrid se habría ido ganando En los 90 minutos Y no habría necesitado De esa prórroga Nada más chicos Os dejo con las reacciones Que son muchas Y son increíbles De verdad Me parece el mejor partido De la temporada Me parece el mejor partido De la temporada Os dejo con ello Vaya error de Marcelo Vaya No me lo quiero Lo que acabo de fallar El Elche Oye lo de Marcelo Es insostenible Lo de Marcelo Es insostenible Lo de Marcelo Es insostenible Balón de Vinicius Para Marcelo A ver Marcelo A ver Marcelo A ver Marcelo Marcelo está disfrutando El ataque Vaya caño de Marcelo Deja el balón para Rodrigo Que mal el tiro de Rodrigo Que se ha ido casi al córner Pero donde ha tirado Rodrigo Falta de mojica Rodrigo Cero amarillas para el Elche Es que si el Elche No para de cortar Las contras del Madrid Con faltas Y no se le sacan tarjetas El Elche Puede estarse Todo el partido Haciendo faltas Que es lo que pasó Con el Barça Ey Saca de la tarjeta Saca de la tarjeta Pero le va a sacar tarjeta Este árbitro No tiene vergüenza Lo que decía El Madrid no está empatando Porque no le habían sacado tarjeta El jugador de Elche No es por eso Pero si le sacas tarjeta Después el jugador Lo ha acondicionado A la hora de entrar Le acaba de sacar amarilla A Toni Kroos ¿Le ha dado? ¡No le ha dado! ¡Que no le ha dado! ¡Se ha tirado! ¡No me la puedo creer! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado a lo mejor A 20 centímetros de Kroos? ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de arbitraje! ¡Qué árbitro tan malo! ¡Qué árbitro tan malo! ¡Pigueroa Vázquez! ¡Apuntémonos en nombre! ¡Apuntémonos en nombre! ¡Qué árbitro más malo! ¡Por favor! Le acabo de sacar amarilla Kroos Y no lo ha tocado Bueno, no Sí, a ver Sí, el criterio es Sacarle amarillas al Madrid Al Madrid le ha sacado Dos Tres amarillas Le ha sacado al Madrid ¿No? ¡Claro, claro! Al Madrid le ha sacado Tres amarillas No tiene vergüenza este tío Oye, que acaba de pitar este Hombre, si se iba al Madrid A la contra ¿Qué está haciendo? Ancelotti Se resigna Mirando al suelo ¿Por qué ha pitado? ¿O es que ha pitado falta? Se queja a Tetemorete Tetemorete Que llevas cuatro faltas, hijo Que tendrías que estar en la calle Desde hace un rato Que tendrías que estar en la calle ¡Po! Viene a la contra Y está Marcelo Marcelo y Lucas Eso va a ser gol A la calle Marcelo Se va a ir a la calle Marcelo No tienes vergüenza No tienes vergüenza Ese tío tendría que estar en la calle Y lo que hace ahora Es echar a Marcelo No tiene vergüenza Este tío no tiene vergüenza Tetemorete Tendría que estar en la calle Lleva cuatro faltas de tarjeta No he sacado ni una Y ahora en esta contra Vas a echar a Marcelo Vamos a ver Espérate que igual no lo toca Que es que igual no lo toca Y lo ha echado igualmente Que antes Klos No ha tocado el jugador Del Elche Y le ha sacado amarilla Han echado a Marcelo Pero el Madrid está con 10 Hay falta para el Elche Espérate que me hace falta No, venga Venga, sí Sí, venga 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 Sí Venga Venga, sí Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Digo Venga, ahora lo ha marcado de falta Venga, ahora lo ha marcado de falta Pues sí Es increíble Es increíble Es increíble En Madrid está eliminado Queda la segunda parte Olvidados de que en Madrid Vaya a empatar esto No tengo ninguna esperanza No tengo ninguna esperanza De que en Madrid Vaya a empatar esto Ninguna Ninguna En Madrid está fuera Gole, será fuera de juego, ¿no? Fuera de juego de disco, ¿no? Espérate, espérate que ha marcado en Madrid Pero ha marcado en Madrid No ha sido fuera de juego Yo ya no sé si reír o llorar A ver Venía Casemiro y pasa atrás ¡No hay fuera de juego! ¡Hue marcado en Madrid, joder! ¡Hue marcado en Madrid! ¡Joder! ¡A mierda, Lelche! ¡A mierda, el árbitro! ¡A mierda a todo el mundo, tío! ¡Vamos! ¡Qué gol de mierda, mi tío! ¡Da igual, da igual! ¡Da igual! ¡Anda, mira! Le han hecho otra falta a Madrid Y nadie ha sacado tarjeta ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No lo tenía yo fichado a este! ¡Figueroa Vázquez! ¡Este tío es malísimo! No sé qué he leído ahí de la profecía Yo no voy a leer No voy a leer el chat, eh No voy a leer el chat No voy a leer el chat No sé qué está pasando ¡No sé qué está pasando! ¡Viene Asar! ¡Dónde va el partero! ¡Asar! ¡Aparto a los tíos! ¡Amarcado a Dios! ¡Adiós! ¡No me lo creo! ¡Amarcado a Sar! ¡Qué locura! ¡Qué locura de Madrid! ¡Yo ya estoy loco! ¡Está bien! ¡Ya estamos locos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Estamos locos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Ya está! No empecemos con el atento Queda un minuto El Madrid ha remontado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, por favor, tío! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿No ha habido cosas? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Falta! ¡Falta Lucas! ¡Falta Lucas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Falta Lucas! ¡Está agarrando a Lucas y lo tira! ¡Falta Lucas! ¡Ha pitado la falta, chicos! ¡Ha pitado la falta! ¡Ha pitado la falta! ¡Anda a la mierda! ¡Anda a la mierda, tío! ¡Anda a la mierda! ¡Ha pitado la falta! ¡Se olvida el elche del gol! ¡Y pita ya al final! ¡Pita ya al final, hijo! ¡Pita ya al final del partido! ¡Pita ya al final del partido! ¡Todo el mundo para casa! ¡Todo el mundo para casa! ¡No se le echa a la cueva! ¡Y a seguir pegando patadas! ¡El árbitro! ¡A seguir sin sacar el niño de la tarjeta! ¡Y a Madrid! ¡A celebrar que está en cuartos! ¡Uy! ¡Ha terminado el partido! ¡Ya está, tío! ¡Ha terminado el partido, joder! ¡Suscríbete al canal!